Canto segundo, doce, del cantar de los cantares. El indefenso acerca la turgencia crecida en la llanura a su trozo. No recuerda cuándo hubo pestañas en el ojo de todos. Cómo, sin ser herido, debió abrirse a la hierba. Ahora huele lo bello como una bestia dócil. Calibra los colores bajo la luz que abraza. Dobla el cuello, se erizan sus nervios la columna. Lo nuevo, lo que nace. Recrea el nudo de lo que fuera limpio. Sorbe la imagen de las flores erguidas. Huele su casa. Fragmento del poemario de la poeta Lola Andrés de 1, página 65. Trita limpe've. Este es el ojo.